Bienvenidos a este vídeo en donde vamos a estar conversando sobre el teorema de la altura de Euclides. Todo lo que te sugiero que conozcas previamente a este vídeo te lo voy a dejar aquí en la tarjeta para que puedas repasar cualquier cosita que pueda que se te esté escapando, ¿ok? Sin embargo, aquí no solamente te voy a explicar cuál es la fórmula de hacer un ejercicio. En Epsilon Academy lo que aprendes no lo olvidas. En Epsilon Academy te explico de dónde salen las cosas porque así es que vas a aprender realmente. Ya tú vas a ver por qué el producto de los catetos equivale al cuadrado de la altura. No te vayas para que veas la explicación. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes no lo olvidas. Vamos a suponer que esto que yo voy a dibujar en este momento sería un triángulo rectángulo, ¿ok? Suponte que este que está acá para nosotros es un triángulo rectángulo y los vértices los vamos a llamar aquí A, el vértice B y el vértice C. El ángulo aquí sería nuestro ángulo recto, ¿verdad? Ahora, ya en el video de altura, trabajamos que tú puedes tener diferentes alturas basadas en las perspectivas que tengas del triángulo. Si no, ahí te lo deje en la tarjeta. Mira, yo puedo decirte que viendo el triángulo así, esta puede ser mi altura. Si este triángulo yo lo coloco de pie, la altura puede ser el lado BC, basado en el ángulo en específico que tú estés buscando. Pero, si yo giro este triángulo completo, la distancia que hay desde aquí hasta esta hipotenusa de mi triángulo rectángulo, también se le puede llamar la altura. La altura vista como si esta fuese la base, ¿ok? Como si esta fuese la base y aquí tuviésemos el ángulo recto. Mira, aquí tendríamos el ángulo recto, esta base que tengo acá y aquí tendríamos esta altura. Entonces, para no verlo así, yo podría trazarla aquí mismo, ¿sí? Sin embargo, por ángulos semejantes, y lo que serían los ángulos en rectas paralelas cortadas por una secante, que ya lo trabajamos también, vamos a llamar primero, antes de cortar, a ese triángulo vamos a llamar, a ponerle nombre a estos dos ángulos que están aquí. Mira, vamos a llamar a este ángulo de acá, vamos a llamarlo alfa, y a este angulito de acá lo vamos a llamar beta, ¿ok? ¿Qué sucede? Cuando nosotros vayamos a dividir este triángulo de esta manera, atención que aquí estaríamos trabajando con un ángulo que sería recto. Vamos a suponer que el ángulo que yo estoy construyendo acá es un ángulo recto, ¿para qué? Para que esta distancia que está aquí sea nuestra altura, ¿de acuerdo? Entonces, atención a esto que aquí es donde se pone buena la cosa. Si ahora nosotros tenemos, ¿cuántos triángulos hay allí? Ahí hay tres triángulos. El que tengo el lado derecho, el que tengo el lado izquierdo y el grande. Vamos a llamar a este punto que está aquí, vamos a llamarlo el punto D, ¿sí? Y vamos a empezar a colocarle nombre a esos segmentos de rectas. El ángulo que está en D es completamente de 90 grados. Mira que este ángulo que está aquí es alfa, y yo podría decirte que por triángulos semejantes, este ángulo que está aquí, ¿quién sería? Tiene que ser beta. ¿Tú sabes por qué? Porque si para el triángulo grande, alfa más beta más 90 grados es igual a 180, mira que tengo el mismo alfa y el mismo beta y 90 es 180, en el triángulo que tengo aquí el lado derecho, que sería el triángulo CDB, mira que ese triángulo nos podría decir que la suma de sus ángulos internos también tiene que ser 180. Aquí tengo 90. Aquí tengo el mismo alfa, pues este que está acá tiene que valer beta. ¿Me explico? Y del otro lado pasa lo mismo. Aquí yo tengo 90 grados para el triángulo, en este caso triángulo CDA, CDA, mira lo que sucede. Tienes 90 y aquí tienes beta. ¿Y qué significa? Que este que está aquí tiene que ser alfa. Es que por lógica, hermano, hermana, si la suma de estos 180, la suma de estos dos panitas tiene que darme 90 grados, para que 90 más 90 sea 180. Pues aquí está, mira, alfa más beta tiene que ser los 90 grados que teníamos aquí. ¿Recuerdas? Entonces ahí tenemos eso. Eso es muy importantísimo para lo que viene. Así que no te vayas. Voy a darle paso a paso. Despacito. Vamos a entender qué es lo que estamos haciendo aquí. Ahora, por triángulos semejantes, semejanzas de triángulos. Mira que si nosotros nos enfocamos en el triángulo de la izquierda y el de la derecha, con respecto a los ángulos que estamos creando, hay una semejanza. Mira, beta 90 alfa, beta 90 alfa. En ese mismo orden, como hemos escrito nuestros vértices, mira, beta está conectado con A. Beta 90 alfa, ADC. ADC, el triángulo ADC, se puede decir entonces, en ese caso, que es semejante al triángulo que tengo de este lado, porque tienen los mismos ángulos internos. Criterios de semejanzas de triángulo de ángulo, ángulo, ángulo. Si los tres ángulos internos son iguales, este también es semejante, son de diferentes tamaños, pero son semejantes. Y mira que si yo puse ADC, por ser beta 90 grados y alfa, aquí tengo que poner CDB, sería el triángulo CDB, que sería beta 90 y alfa, beta 90 y alfa, beta 90 y alfa. En ese orden, estamos conectando, por así decirlo, los vértices. El vértice A está conectado con C, el vértice D con D y el vértice C con B. Entonces ahí, los triángulos son semejantes. ¿Para qué sirve esto? Tomando en cuenta ese orden, vamos a estructurar el teorema de Tales. ¿Qué decía el teorema de Tales? Era una igualdad de dos razones con respecto a dos triángulos. Te invito a que veas el teorema de Tales, para que veas de qué se trata y lo profundices. Y yo te podría establecer lo siguiente, atención. Resulta que si yo divido el lado AD, mira, AD, el lado desde A hasta D, desde el ángulo beta al ángulo de 90 grados, que es el lado AD, lo divides entre DC, es donde está la altura, mira, DC, esa es una forma de escribir el teorema de Tales. AD entre DC. ¿Por qué estoy colocando estos dos y no este? Porque el ejercicio, o mejor dicho, el teorema de Euclides, está relacionando los catetos con la altura. Y mira que para este triángulo rectángulo estoy relacionando este cateto con la altura del triángulo. Ignoro la hipotenusa. Eso tiene que ser igual a quién? Pilas. Como hicimos el ángulo beta con 90 y luego 90 con alfa, aquí arriba voy a colocar del triángulo de la derecha que es semejante, el lado que es semejante a él. Beta con 90, mira aquí, beta con 90, quiere decir que es CD. Aquí arribita viene el lado CD porque es el ángulo beta con el de 90 y ahorita la vamos a poner que eso vale H. Y eso, eso entre quién va a estar dividido. La hipotenusa no se toma en cuenta, se toma en cuenta es el otro cateto de B porque mira que es 90 grados con alfa, 90 grados con alfa y aquí colocaríamos el lado de B. ¿Qué acabo de hacer aquí? El teorema de Euclides se basa en el teorema de Thales y en lo que son los triángulos semejantes y empecemos a ponerle nombres a esto. Mira que CD es H, ¿sí o no? AB, vamos a llamar a este pedazo M, vamos a ponerle M a esto en naranja, mira, vamos a llamar a este ladito M, al lado de B, vamos a llamarlo N, ¿qué te parece? Mira, N y creo que ya tenemos ahí los lados que hacían falta. ¿Por qué? Porque mira que DC y CD es el mismo, ir de C a D o D a C es la misma cosa. Entonces tú dices aquí, esto es H, AD es M y DB es N. ¿Tú me entiendes esto aquí? Y créeme que cualquier ejercicio del teorema de Thales, teorema de Euclides, teorema de Pitágoras, triángulos semejantes, cuando lo vayas a plasmar en la parte práctica, es mucho más sencillo y eso es la matemática, mi gente. Entonces aquí mira lo que vamos a hacer. AD es M, DC que es, CD es H, que es la altura del triángulo, aquí tengo otra vez la altura del triángulo, sobre DB que es N y de aquí puedo despejar. N pasa a multiplicar y H pasa a multiplicar y ¿qué queda? Pues queda directamente que H al cuadrado es igual a M por N. Mira, M por N es igual a H por H que es H al cuadrado. De aquí es donde sale el teorema de Euclides, carita feliz, que relaciona los catetos con la altura. A ti te queda esto claro, de que cuando tú tengas dos triángulos rectángulos que se pegan, un triángulo rectángulo pegado con el otro. Tú tienes estos dos valores, tú los multiplicas y eso te va a dar el cuadrado de la altura del triángulo. Es decir, que si tú de repente tienes un ejercicio en donde aparezca dos triángulos rectángulos así pegaditos, así. ¿Ok? Aquí, ángulo recto, ángulo recto. Y tienes aquí, esto mide M y esto mide N, el producto de estos dos lados, adivina qué, el producto de estos dos lados equivale al cuadrado de la altura. Entonces, si esto mide 8, esto mide 4, 8 por 4, 32. 32 es el cuadrado de H. Simplemente de ahí despejas cuánto mide esta altura y no necesitas más nada. Ahora, te voy a dejar aquí una imagen de un ejercicio que te voy a sugerir que hagas. Escúchame por favor. Mira lo que están preguntando en este ejercicio. Te están pidiendo en este caso que tú calcules cuál es la distancia entre F y G. Lo que hay entre la distancia entre F y E y G. Tú tienes ahí la imagen. Te están dando que la distancia CD es igual a 4, BD es igual a 8 y que la distancia entre F y E es la tercera parte entre F y D. Ahí te lo dejo como reto. Las rectas L1 y L2 son paralelas. ¿Tú quieres aprender a hacer ese ejercicio? ¿Quieres resolverlo? Bueno, no te pierdas entonces el próximo video que ahí va a estar la solución. Es más, aquí te lo dejo en la cajita de recomendaciones. En Epsilon Academy lo que aprendes no lo olvides. Recuerda que tenemos en nuestra página web cursos especializados por año académico de bachillerato, por área en específico, por tema, cursos también para ingresar a la universidad, clases particulares, clases grupales. Somos una academia especializada en la enseñanza online. No importa en qué parte del globo terráqueo te encuentres, puedes contar con nosotros. Escríbenos directamente acá dejando un comentario o en nuestra página web está nuestro número de WhatsApp para que nos escribas y te pongas al tanto de todo lo que ofrecemos para ti. ¿Te gustó? Ya sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad que sí? Nos vemos en el próximo video donde vamos a resolver este ejercicio. Chau, chau. Epsilon Academy Lo que aquí aprendes no lo olvidas.